Bueno, hoy estamos presentando el avance en nuestro plan de vidas sustentables a través de negocios sustentables, creando valor con principios y donde vamos a hacer eje en tres aristas, diría de alguna manera. Un tema es el de residuos, el otro es el tema de alimentación y el otro cómo crear negocios con valores y con principios. ¿Cuál es la estrategia que tiene Unilever? Bueno, Unilever tiene un plan de vida sustentable que ya tiene seis años y la idea es trabajar en las tres áreas de la sustentabilidad, la económica, en la ambiental y en la social. Y hoy un poco lo que vamos a presentar es cómo fueron los avances en los últimos seis años donde mostramos cómo las marcas con propósito y hacer negocios sustentables es rentable, es sustentable y es un buen negocio a largo plazo. Nosotros en Unilever estamos trabajando en lo que nosotros llamamos la alimentación sustentable de alguna manera o cómo nosotros trabajamos en distintas aristas, qué tienen que ver con la agricultura sustentable, qué tiene que ver con cómo hacemos reducción de nutrientes críticos en los distintos productos de nuestro porfolio, cómo trabajamos en ayudar a la gente a cocinar de manera nutritiva y sabrosa y sobre todo en una pata muy fuerte que estuvimos desarrollando estos últimos meses que tienen que ver con la pérdida del desperdicio de alimentos. Bueno, un poco el tema de la pérdida del desperdicio de alimentos tiene que ver con toda la cadena de valor. Lo que nosotros denominamos pérdida es aquella que se genera en la primera etapa, pero desperdicio es aquella que generamos a partir de que el alimento va al punto de venta y toma contacto con el consumidor. Entonces hay un montón de estrategias que se pueden hacer y un poco lo que estamos trabajando es en concientizar, no solamente lo que nosotros hacemos en la cadena de valor, que tiene que ver con temas de procesos específicamente, pero sino también concientizar tanto a nuestros empleados y a los consumidores que tenemos distintas formas de tratar nuestros alimentos desde el momento que planificamos nuestra compra, cocinamos, cómo los guardamos, cómo podemos utilizar esos alimentos de nuevo para hacer una comida tan rica, nutritiva como el día anterior y así poder bajar el nivel de desperdicio de alimentos que hoy en Argentina implica que son 16 millones de toneladas, lo cual si tenemos que representarlo de alguna manera en todo el proceso o en toda la cadena de valor, implica cuatro platos de comida por habitante en la Argentina. Entonces la idea es que todos, desde las organizaciones, el gobierno y todos trabajemos articuladamente para poder minimizar al máximo que podamos esta pérdida y desperdicio de alimentos. Bueno, Unilabar, esto es parte del plan de vida sustentable de Unilabar y tiene que ver que Unilabar es uno de esos articuladores, por decirlo de alguna manera, y quien promueve también en lo que nosotros denominamos las alianzas estratégicas. Esto tiene que ver con poder sumar distintos actores sociales, tanto del ámbito público como privado, para poder taclear algunas problemáticas que tenemos generales que afectan tanto al negocio como a la sociedad. Entonces nosotros decimos que los negocios realmente son sustentables si son productivos tanto para nuestro negocio como para la sociedad.